Bienvenidos al sorteo público ordinario para la designación de propinantes del Tribunal de Apelación Multicuero de la Circunstición Judicial de Cazapá. Se encuentra presente la Presidenta de Sala, la Magistrada Margarita Miranda Brites. En el día de la fecha procedemos al sorteo en seis expedientes que han ingresado a la Secretaría del Tribunal y requieren de la sustanciación pertinente. Procedemos al sorteo. Procedemos al sorteo. El primer expediente es el calculado Sergio Peters sobre su puesto hecho punible de amenaza y producción de riesgos comunes. Preopinante entonces el magistrado Edgar Julieta. Procedemos ahora a introducir los bolilleros correspondientes a los miembros naturales del tribunal. El segundo expediente es el calculado Ministerio Público contra Alvin Salvador Noguera Vázquez sobre homicidio culposo en Cazapá. Preopinante el magistrado Guillermo Noguera Vázquez. Preopinante el magistrado Guillermo Noguera Vázquez. Preopinante el magistrado Guillermo Noguera Vázquez. Preopinante la magistrada Margarita Miranda Brites. Preopinante la magistrada Margarita Vázquez. Preopinante el magistrado Guillermo Noguera Vázquez. Preopinante el magistrado Guillermo Noguera Vázquez. Esteban Paredes, sobre supuesto hecho fungible de frustración a la persecución penal y ejecución penal. Reopinante, la magistrada Margarita Miranda Gritas. Último expediente. Alice Selma Torres Rodríguez y Doria Rodríguez, viuda de Torres, contra Antonio Maldonado Pínola, sobre nulidad del título y cancelación en el registro. Reopinante, el magistrado Edgar Currieta. Con esto concluimos el sorteo del día de la fecha. Muchas gracias por su atención.